San Isidro, municipio. Usted está en Mundo Norte Radio. Bueno amigos vecinos oyentes, volvemos aquí al aire. Me mandan mensajes por la entrevista de Rosalía Fuselo. La verdad que salió muy linda, dicen, y les gusta tener una concejal aquí en San Isidro que esté cerca de los vecinos. Y hablando de los vecinos, ayer abrí una convocatoria a través de mis redes sociales para que en este programa todos los jueves podamos darle un lugar a aquellos vecinos de todos los distritos que componen la primera sección electoral. Tuve repercusión en vecinos de Malvinas Argentinas para que nos digan su nombre, su barrio y si tienen alguna problemática lo puedan expresar. Y aquí les quiero compartir el primer testimonio de Gabriela, del barrio Los Pinos, de Los Polvorines para que estén al tanto de lo que acontece también en cada uno de los barrios. Hola Román, ¿cómo estás? Bueno, mirá, contarte lo sucedido anoche justamente acá en casa, en el barrio. Unos chicos estaban entrenando alrededor de la plaza y unos vecinos de la vuelta sufrieron un hecho delictivo, le rompieron los vidrios, qué sé yo, y salieron con los coches a buscar a estos pibes que habían hecho el agrupto en la casa de esta familia, salieron con los coches, confundieron a estos dos chicos que estaban entrenando, que son mis vecinos, y le atravesaron el auto, bueno, fue una situación muy violenta. ¿Hasta qué vinieron los patrulleros? Bueno, realmente estamos viviendo una situación de violencia en la sociedad, la gente está muy cansada, la inseguridad quieren, quieren, no sé si quieren, la inseguridad hace que todos estemos muy alertas, muy nerviosos y salir así de este modo en donde pueden suceder cosas inesperadas, porque uno de los, de estos chicos que salió en el auto y se lo atravesó a este vecino que estaba entrenando, era policía, y después nos quedamos pensando, y si hubiera bajado con el arma, fue, la verdad, una situación violenta, horrible, que vivimos acá con los vecinos, con este chico que es un pibe que labura todo el día y que entrena a las 12 de la noche corriendo alrededor de la plaza. Difícil, difícil escapar a la violencia que está viviendo la sociedad, la inseguridad, muy triste. Hola, soy Gabriela del barrio Los Pinos, cerca del polo sanitario, y bueno, espero que este testimonio sirva para que pongamos alerta y que podamos hacer algo entre todos, que saquemos al país adelante. Bueno, este testimonio de Gabriela es como tantos otros de vecinos que sufren hechos de inseguridad, se viralizan a través de las redes. Nosotros desde Mundo Norte Radio queremos ponerle voz a los vecinos, darles el micrófono a disposición, para que nos vayan contando cada caso en particular, que esto se visibilice, y poder así llegar de alguna manera a las autoridades para que empiecen a tomar cartas en el asunto. Este tema de la inseguridad es moneda corriente, nos estamos acostumbrando a que todos los días pase algo, que en todos los barrios algún arrebato, robo, entradera, y no puede ser así. La verdad que estamos cansados de que miren para otro lado. Hay municipios mejores que otros, hay municipios que invierten en cámaras, en patrullaje, en horas adicionales que le dan a la policía para que lo recorran, que ponen cámaras en los móviles, móviles con GPS, y hay otros municipios que solo hacen cosmética y maquillaje. Ayer estaba viendo justamente en el municipio de Malvinas, Argentina, publicitando operativos de tránsito, deteniendo motos, y si uno ve las fotos que publicaron, motos con personas arriba, con casco, con vestimenta que evidentemente iban a trabajar, cuando todos sabemos que los robos acontecen con esos que andan en moto, sin casco, sin papeles, sin patente, y nunca los detienen a ellos. Nos parece que la gente está cansada ya como para que se burlen, diciendo que hacen algo cuando en realidad no hacen nada. Así que los testimonios de los vecinos van a ser siempre bienvenidos aquí en Mundo Norte Radio, y les quiero compartir dos testimonios más. Hola, buen día. Mi nombre es Sofía Iuliano, soy de Malvinas, Argentina, vivo puntualmente en Los Polvorines, y la problemática de mi barrio es que tenemos comunidades de gatos y de perros, de los cuales la municipalidad no se hace cargo, los estamos agarrando siempre nosotros, como podemos, los castramos nosotros, y venimos insistiendo hace bastante con castraciones gratuitas, masivas, y la municipalidad la verdad es que lo hace muy mínimo, castra a tres perros, dos gatos, y son muchísimos más. Hola, buen día. Soy Nancy Flores, de Los Polvorines, Malvinas, Argentina. El problema que tenemos en todo Malvinas, Argentina, es la cantidad de animales que están en situación de calle, justamente por falta de políticas públicas, ya que el municipio no castra la cantidad que tiene que castrar, literalmente es eso, estamos llenos de animales en la calle, y siempre estamos las proteccionistas ayudándolos, dándoles de comer, y obviamente castrándolos, yendo a otros municipios a castrar. Bueno, esta es otra problemática, no es la inseguridad, sino ocuparse de las mascotas que habitan en cada municipio, y sobre todo las que andan en la calle. Hay un gran trabajo de las proteccionistas, rescatando animales, dándolos en tránsito, proponiendo adopción, pero también debe haber del otro lado una contraprestación de los municipios, ayudando con las castraciones, con las vacunaciones de estos animales, para tener, bueno, algo más ordenado, más limpio, y que sea sustentable en el tiempo. Y por lo que se ve, en Malvinas Argentinas, esto no es suficiente. Vamos a tratar de tomar contacto con la gente que está en zoonosis de Malvinas Argentinas, para darle respuesta a estos vecinos, que se han identificado, y han manifestado que las castraciones no son suficientes, que no hay turnos, o los que dan son muy escasos. Así que, bueno, inaugurada esta sección, La Voz de los Vecinos, vamos a dejarle nuestras redes, se pueden contactar y dejarnos mensajes. En Instagram, el usuario es arroba mundonorte, o también en la página de Mundo Norte en Facebook, mundonorte.com.ar, es nuestra página web, ahí también nos pueden dejar, y si no, tienen el canal de Twitter, mundonortetw, o mi Twitter personal, romanreynoso.com.ar, ahí pueden dejar los audios, o se pueden contactar, y les digo de qué manera podemos generar el audio, para pasarlo en el próximo programa. Ahora vamos a una pequeñísima pausa, y volvemos con más Mundo Norte Radio. Mundo Norte Radio 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 Mundo Norte Radio